Tras ser beneficiados con el mejoramiento de sus hogares a través del Programa de Habitabilidad de FOSIS, desarrollado en conjunto con la Municipalidad de Mauyín, 30 familias de la comuna continúan mejorando su calidad de vida a través de la participación en tres talleres de autocuidado de la vivienda, de salud e higiene, actividades que complementan las ayudas materiales que recibieron. Viviana Andrade, funcionaria del Programa FOSIS, explicó la importancia de estas capacitaciones. Estos talleres son muy importantes para la gente porque entran a complementar lo material que ellos reciben con lo que viene siendo el autocuidado de la vivienda y de ellos mismos, del autocuidado, salud e higiene. La funcionaria también detalló cuáles son las mejoras en las viviendas que obtuvieron estas familias. Hay un equipo multidisciplinario que en este momento estamos realizando el segundo taller de los tres talleres que se realizan para complementar fuera de lo que son las ayudas materiales que le llegan a las familias, que en este caso son 58 familias, 135 soluciones, desde agua, luz, baño, camas, H6, H7, que son las HD constructivas, que la casa no se llueva, no se inunde, que esté bien sellada, que es el H6, el H7 que cuente con una pieza más habitable, digamos en un caso de hacinamiento. Las familias pertenecen a la Junta de Vecinos Nº 2 Algas Marinas de Mauyín, organización que estuvo encargada de la implementación de este proyecto de habitabilidad.